Bueno, a continuación, para continuar con la parte oratoria, invitamos acá en uso de la palabra a los camaradas de la Juventud Comunista, Leticia Núñez, Micaela Piris, Mauricio Piris, Sebastián Dén, Secretario General de la UJC. A 45 años de los mártires de la 20, a 3 años de la fundación del nuevo Partido Comunista, los jóvenes comunistas decimos, hace 45 años, 8 obreros uruguayos frente a artistas y comunistas fueron salvajemente asesinados en la mente por el fascismo. Su delito fue defender la democracia, su delito fue soñar, organizarse y luchar por un país mejor, un mundo mejor en donde no existían explotados ni explotadores. Fue una gran provocación contra toda la clase obrera y el pueblo, como también lo fue la raíz de liberarse, Susana Pinto, Hugo de los Santos y todos los mártires estudiantiles. Sus sueños, los de los 8 obreros de la 20, los de los mártires estudiantiles. Son nuestros sueños de vivir en un país donde los jóvenes podamos hacer nuestro proyecto realidad, podamos construir una vida dedicada al estudio, a la formación científica y técnica, podamos construir una vida dedicada al trabajo, a formarnos culturalmente y deportivamente, podamos construir un hogar, tener una pareja, formar una familia. Nosotros, los jóvenes uruguayos, queremos construir un futuro, queremos ser médicos, arquitectos, ingenieros, obreros calificados y campesinos. Queremos vivir de nuestro esfuerzo, junto a nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra familia. Queremos ocupar nuestro lugar. Tenemos que luchar por hacer realidad los sueños de los mártires. Para eso, nosotros, los jóvenes uruguayos, tenemos que apropiarnos de las condiciones políticas que han conquistado tras años y años de redoblada lucha estudiantil y obrera. Por el protagonismo revolucionario de las nuevas generaciones, por defender y profundizar el gobierno popular. La enseñanza pública es nuestra, en cada liceo, en cada ucu, en cada centro de enseñanza y formación técnica y profesional. Los jóvenes y los estudiantes tenemos que organizarnos, tenemos que recorrer clases a clases, tenemos que elegir delegados. Tenemos que exigir que haya salones para reunirnos, que haya carteleras y dentiles. Los jóvenes y los estudiantes somos libres para luchar por nuestros derechos. No queremos ser usados por nadie. Queremos ser protagonistas de la construcción y forja de nuestro Uruguay, sin pedirle permiso a nadie, sin estatuto ni acta que nos impida ser libres. Por autonomía gremial en cada liceo, gusto y centro de enseñanza. Con estas condiciones políticas queremos ser libres de luchar por emular la lucha estudiantil y juvenil de otras generaciones. La de 1968, contra las medidas represivas y oligarcas de Jorge Pacheco. La de 1983, en lucha por volver a la democracia con el surgimiento de la SEP. La del boleto estudiantil para el ciclo básico a fines de los 80, con la FES luchando. La de la generación 1996 al 2002, contra el neoliberalismo, la reforma a Rama y el quiebre del país durante el gobierno de Jorge Valle. Queremos emular la lucha estudiantil de otras generaciones, hoy por defender y profundizar la democracia. Queremos una reforma popular y democrática de todas las enseñanzas públicas. Queremos libertad para educarnos. Queremos autonomía y co-gobierno para nuestra educación. Vamos hacia el primero de mayo, nosotros, los jóvenes uruguayos. A los cuatro vientos decimos que necesitamos un presupuesto junto para poder ir a estudiar. Queremos el 6% del PBI para ANEP y la Universidad de la República y vamos a luchar por él. Para avanzar en secundaria, en que no quedemos en grupos superpoblados, en que tengamos edificios con buenas instalaciones, salones de clases, materiales, laboratorios, bien adecuados para poder cubrir a través de comedores estudiantiles. Nuestras necesidades alimentarias para poder tener mejores becas que permitan seguir estudiando a aquellos compañeros que les dificulta día a día continuar los estudios. Para combatir la concepción de la NINI y de que los jóvenes no tenemos proyectos, como dicen los reaccionarios. Para avanzar en UTUS y en la enseñanza técnica en general, en que no queden compañeros sin lugar para estudiar porque tengamos materiales gratuitos para poder formarnos en carreras como mecánica, gastronomía y otros. Porque se amplía la cantidad de carreras y lugares en cada escuela técnica. Los jóvenes nos seguimos promocionando por un país productivo con justicia social. Para que la Universidad de la República, nosotros, los hijos de los trabajadores y de las capas medias pobres, podamos transitar por la misma. Podemos acceder y terminar las carreras de la enseñanza superior contra todo tipo de limitacionismo y elitismo, como son los cupos, las pruebas de ingreso, como ese engrama que sufren los compañeros del interior a la hora de llegar a la capital. Con los hogares estudiantiles, los comedores, con ausencia de políticas eficaces de bienestar universitario, producto de la escasez presupuestal. Para que el Hospital de Clínicas tenga los recursos suficientes para que se insierte en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros, los jóvenes uruguayos, vamos por una gran primavera juvenil hacia la próxima rendición de cuentas y lucha presupuestal. Por el desarrollo de la lucha estudiantil, en donde el gran protagonista seamos nosotros mismos, lanzar las masas de estudiantes y de jóvenes, para como juventud hacer avanzar lo nuevo sobre lo viejo. Para ante una gran explosión de la matrícula estudiantil, poder resolver entre todos las necesidades que tenemos como estudiantes en toda la enseñanza. Hay que amar la vida antes que en la droga, que en el robo, que en la cárcel, que en la degradación, que en la muerte. Tenemos que redoblar la lucha para salir adelante en la vida, porque no nos quiten los sueños, porque antes de construir prisiones como quieren los oligarchos para los pobres, se construyan escuelas, liceos y plazas de deporte en toda la periferia de Montevideo y todo el país, porque avanza la justicia sobre la injusticia. También somos solidarios, consecuentemente con Cuba, que entre otras cosas resolvió, gracias a la revolución, la educación y la salud para los jóvenes cubanos. Somos solidarios, consecuentemente, con Venezuela bolivariana, agredida constantemente por la oligarquía y la mentira de los grandes medios de comunicación. Somos solidarios, consecuentemente, con Siria. Ante la ofensiva imperialista en nuestro continente y en el mundo, una sola cosa tenemos que decir. Estamos por la paz en el mundo. Que los millones de dólares que se gastan por minuto en producir armas de destrucción masiva se usen para dar alimentos y contención a millones de niños en el mundo que no la tienen. Hace 13 años de la fundación del nuevo Partido Comunista, en esta misma plaza, un 17 de abril del año 2004. Nosotros, la UJC, una cosa vamos a decir. El partido nació a la luz del protagonismo heroico de la Unión de la Juventud Comunista de Uruguay. Su nacimiento nunca hubiera existido sin la defensa heroica e incondicional de la UJC. No pudieron. La Juventud Comunista, al igual que la vieja guardia, son forjadores del NPC. En este año 2017, los jóvenes comunistas estamos preparando el 14 Congreso de la UJC. Bajo las actuales condiciones políticas del gobierno popular, por su defensa y profundización. Por el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de nuestra juventud, de sus círculos territoriales y funcionales. Para entre todos, hacer un justo balance. ¿De en qué hemos avanzado como juventud uruguaya a lo largo de estos 12 años de gobierno? ¿Cuáles han sido las conquistas? ¿En qué hay grandes retrasos? Nos planteamos entre todos ir hacia un abordaje de la realidad de la juventud. Para plantearnos objetivos superiores. Por el fortalecimiento de todo el movimiento juvenil uruguayo. Invitamos a aquel joven inquieto, a aquel joven rebelde ante la injusticia, a aquel joven dispuesto a repensarlo todo, a cambiarlo todo, a sumarse, a afiliarse a la juventud comunista. Al partido Salud, acá está la juventud. Que vivan los ocho obreros mártires de la 20. Memoria, verdad y justicia. Que viva el 13 aniversario del nuevo partido comunista. Repensalo todo, cambialo todo. Que viva la unión de la juventud comunista de Uruguay. Salud. Gracias. Gracias. Gracias.